Hasta hace unos años, todos los equipos de la liga mexicana contaban con uniformes sobrios y sin diseños que resultan en muchas ocasiones ajenos a la tradición de cada club, como los que se llegan a ver en la actualidad. En la década de los 80s, 90s y aún en los primeros 10 años del nuevo milenio, se veían a los clubes con un uniforme de local y uno de visita con los colores invertidos, algo que le daba seriedad a los equipos y que se veía hasta en la selección nacional de México. Pero de unos años a la fecha, los fabricantes de estos uniformes han distorsionado la tradición de los clubes mexicanos, entregando playeras que muchas veces rayan en lo ridículo o provocan confusiones al espectador. Y es que un ejemplo es lo sucedido el viernes en el estadio Huautemoc, donde el pueblo saltó a la cancha con un uniforme alterno, mismo caso de Monterrey, que lució un jersey similar al de local de La Franca, por lo que parecía que estaba jugando el Puebla contra el Puebla. Pero lo anterior no es nada ante los diseños de uniformes que han mostrado equipos como León, Atlas, Santos y Pachuca, donde supuestamente se quiere rendir homenaje a la lucha libre mexicana mediante playeras que parecen de todo, menos de un equipo de fútbol. La tendencia es seguir la moda que quieren imponer los diseñadores de los uniformes, que siempre dejan de lado los colores tradicionales de los equipos para dar pie a diseños que no representan a los clubes, llegando incluso a imponer estilos raros en la selección mexicana. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.